Iba la noche en el cobelón, muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor, mientras sospecho de igual A su pecho en rincón, no lo faltó a soportar A su amor, en feliz, se formó el peor Y rumbo a tu aleón, yo lloro a su beso de ti Padre no me arrepiento, y me cambieco de verdad Si yo no te caeré en el cielo, el ser de su pecho no cruzará Voy a seguir sus pasos, pinches muleros, almas rayadas Almas rayadas Almas rayadas ¡Gracias! ¡Gracias!